¡Gracias! 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 Creo que realmente fue un interrogante de muchas personas, pero más allá de la fecha central, la Municipalidad considera que todos los días deben de realizarse este homenaje. Por tercer año consecutivo, en la gestión de nuestro alcance, el doctor Roberto Díaz de la Cruz, no quiso dejar pasar por alto esa fecha vital e importante para cada uno de ustedes. Sabemos que en esta tarde nos acompañan del baño de Fortaleza, muchas amables de casa, muchas madres, así como también nos acompañan de los diferentes asentamientos humanos. Hoy han estado desde muy temprano, pero queremos indicarles también que la invitación fue programada para las 4 de la tarde. Entonces, desde ya queremos agradecerles a cada uno de ustedes, y especialmente también a los caballeros que nos honran con su presencia. Decirles que en unos instantes más estará nuestra primera autoridad herida, nuestro alcance, nuestro alcalde, el doctor Roberto Díaz de la Cruz, estará con nosotros también su señora esposa, quien es, por su ciudad de paso, la presidenta del comité de damas, nos referimos a la señora Rosa Campari, quien también, ella, con todas las integrantes del comité de damas de apoyo a la municipalidad de Panamonca, que se unen, junto a la creencia de desarrollo humano, junto también al área de los programas sociales, que se le quitar a la señorita Tarrita, por favor, para realizar este mes y homenaje. Le damos a ustedes un fuerte aplauso, por favor, para, para ellas quienes, sabemos que han hecho hasta lo imposible, Oferia, hemos hecho hasta lo imposible para dar por, justamente, hacer realidad ese homenaje. Pero, en todo caso, yo te invito para que tú puedas expresar ese mensaje para toda la concurrencia, que como tú bien sabes, en este tercer año se ha incrementado la participación. Sí, entonces, un fuerte aplauso para nuestra gerente de desarrollo humano, la licenciada de las mujeres. ¡Gracias! Seguidos, y muy buenas tardes a todas y todos. La verdad se sentimos muy felicitas aquí con mi compañera Tarrita. Esta actividad lo venimos trabajando en equipo, días antes, meses antes, con todo el cariño que os merece. Bienvenida a esta casa Usted sabe que es la gata De todos No me ponía el lunes Ese día, como ya lo dijo No, pero Ustedes hablaban de un compañero Un compañero de trabajo Lamentablemente Tuvo que encantar Pero eso no quiere decir que Nuestros corazones Están muy contentos Y aquí estamos reunidos Yo les doy la bienvenida Aparte también Aquí les digo únicamente Agradezco a todo el equipo de trabajo Con los estudiantes de desarrollo humano Conjuntamente con yo Y más institucional Y también con las enfermedades Que hemos coordinado En el centro de salud 7 de junio Y también con las situaciones De repente por Tantos ancianos Es un gusto Con una alegría Tan grande Que me da Porque no tengo No tengo abuelitos Mis abuelitos Partieron Pero eso es En homenaje A todos los abuelos Que están Que nos han presentado Es un homenaje Y también Esto es un trabajo Como lo cual va a recalcar De hijos Porque Nosotros les queremos A todos ustedes Y acá también Mi compañera La vida Le va a dar Una palabra De bienvenida Gracias Buenas tardes A todos Buenas tardes A todos los partidos A los amiguitos Que están presentes Sé que me están esperando Un buen tiempo Mis disculpas A ustedes A cada uno Pero en este día Más que nada Tenemos que celebrar Su día Como se dice ¿No? El día del adulto mayor Ya que en un momento Nosotros ahora Como estamos así Jóvenes Nos vamos a ir a su edad Es como Volver a nacer Un ser 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 Entonces creo Que lo pasen Muy bien Y lo estén Muy tranquilos Y lo disfruten Y felicidades Por su día Más que nada A todos los abuelos A los amiguitos A los amiguitos A los amiguitos Muchas gracias Listo Entonces De esta manera Vamos a iniciar Este merecido Homenaje Que realiza La Municipalidad Distrital de Palamonca Para con cada Uno De ustedes Y llegó 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 Ese personaje Que de repente Nos hizo Quizás Eh Poner en aprieta Pensaba Que no iba a llegar Pero ya está Aquí un fuerte aplauso Por favor Aquí está mi brother Mi gran amigo Bonpita Ahí está Bonpita Bonpita Por segundo año consecutivo Te unes a este Importante acontecimiento ¿Ok? Un fuerte aplauso Para Bonpita Por favor No me escucho Ese aplauso Un fuerte aplauso Para Bonpita Ahí está A ver A ver Te escuchamos ¿O va a cantar? A ver Va a cantar Vamos a escucharla Y va a cantar Compañeros Compañeros Buenas tardes Señor alcalde Señor alcalde Señor alcalde Señor alcalde Señor alcalde Nuestro compranio Está preocupado Lo que llega Mere Mere No le olvida Lalo Por alto Mayores Está Loro Su corazón Alto Mejor Otro Solo Se escucha Lalo De hijos Otro Abondonado Ese Señor alcalde No le olvida Está llevando La vida Que está llevando La picha Nos conoce Nos Somos marcados Alto Mayores Muy bien Yo Me agradezco Lo que nos Olvida De nuestro Compañero Señor Con todo Corazón Yo pido Señor alcalde Señor Que le ayude Que le apoya Que le dé Mastiga Por nosotros Lo que está Preocupado Yo me agradezco Con todo Corazón Señor alcalde Hay veces Nos estamos Llorando Nuestra Pobreza Hay veces Estamos De adentro De los hijos Gracias 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 Canciones Canciones ¡Gracias! 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 ¡Muy bien! Señoras y señores, a continuación, entonces, aplaudamos justamente este homenaje por parte de la Municipalidad Distrital de Panamonca y el Comité de Damas. Homenaje al adulto mayor en su vida. Con ustedes, el show de bombito. ¡Un aplauso para recibirlo! ¡Gracias! ¡Gracias! Empieza la función, señor Radino. Llega a los que te empujan en el piano de cola o mejor lo empujan de frente. ¡Y dicha cúrgana! ¡Dicha dos! ¡Y dicha tres! ¡Normón! 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 Es sencillo, tiene que volver a hacer. Abri suerte para que usted tiene. 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 No, 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 no. Tú no vas a hacer huya aquí. Yo soy el rey. Ah, fuera acá. Te vas, te vas, te vas. Te vas, te vas rápido. ¿No estás? ¡Rápido! Ya, rápido. No me hagas huya, no vuelvas. No, 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 no. ¿Tú vas a hacer huya? ¿Tú vas a hacer huya? Te vas, te vas rápido. ¿No estás? ¡Rápido! ¿No estás? ¿Qué te vas? ¿Fu empresa se ha eliminado? ¡Rápido! ¡Gracias! ¿Sí o no? ¡Esto no es tuyo! ¡Esto no es tuyo! Ni acá, ni allá, ni donde sea ¡Acá no lo vengan! ¡Se va! 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 ¡Aplausos! No vuelva, ¿no? ¡Ahhh! ¡No hay miedo de que me hagas puya! ¡Pero qué! ¡No me vas a ser puya acá! ¡Eso es todo pibre! ¡No quiero que hagas puya! ¡Pero ustedes tienen iguales! ¡Todo no! ¡Sí! ¡No quiero que hagas puya! ¡No! ¿Me parece? ¡No quiero! ¡Sí! ¡No psychologist! ¡No quiero que hagas puya! ¡No quiero que hagas puya acá! ¡Gracias! 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 Te juento que esto de chocolate es hecha de leche de leche de vaca ciudad por cinco torts Entonces, son ricos de chocolate, con esto vas comiendo que vas muriendo, ¿entiendes? Ya está, no me quiera, para la gente no voy a ganar a que te va a pelerar, por favor. Yo quiero saber, ¿hay señoras que bailan? Claro, gana de pescador, ¿por qué? Acá me importó, acá, las sumadas que bailan. Pues digo, alguien que por favor sea responsable para que me diga que señora baila, no baila. ¿Alguien? Por favor. ¿Alguien dice que no me conozca? Se vea, a ver, a la mitad, la primera señora, usted va, venga, 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 venga. ¡Suelve con la arena! ¿Quién es bailando? ¿Quién es bailando? Tomoca, vos, tomoca. Yo soy yo. Una más. A ver, uno, tres. A ver, la panza. Por si acaso, mamá, que está usted su hijita de peso. Esto se llama bajando de peso. Usted baila ahí, ya bajó medio kilo. Por favor. Oye, ahí va a quedar cinturita. Así se va a quedar. Entrevíjala, ¿cómo se llama? ¿Cuántos esposos vienen? ¿Cuántos hijos? ¿Son solteras, casadas? A ver, a ver. ¿Cómo está? ¿Su nombre? ¿Cuántos años tiene? ¿Casada, divorciada, maltratada, chancada? ¡Ay, cómo está que santiado! Todo bien. A ver, señorita. ¿Nombre? Juana. ¿Cuántos años tiene Juanita? ¿Y a cuál rime tiene pareja? ¿Casado? Casado. Muy bien. Hola, ¿usted su nombre? Isla. Isla. ¿Quién es la nena de usted? Cinco, tres. ¿Cincuenta y tres añitos? Uy, ya sabe. Es la nena de aquí. ¡Y a la nena de hoy! Todavía va. ¡Qué malo es eso! ¿Sellito su nombre? Carmen. Carmen. ¿Cuántos años tiene usted Carmencita? 65. 65 años. ¿Y usted vive con su pareja? ¿Es conviviente? Sí. Conviviente. Muy, muy bien. ¿Cuántos años tiene usted Carmencita? ¿Entonces qué es? La señora es conviviente. ¿Convencita? ¿Convencita? Este, para más o menos cuándo me vas a poner también. ¡Eso! Vamos a la primera. ¿Tendrá con un mensaje, por favor? ¿Entendrá? Hay un montón de medicamentos, medidas. ¿Tienes lo que hay en el brazo? ¿Y el presidente de la izquierda? ¿Y el de la izquierda? ¿Qué pasa con un mensaje? ¡Epa! ¡Uy! ¡Señor atinó! ¡Ay! ¡Señor atinó! ¡Uy! ¡Uy! ¡Eso! Vamos con un mensaje muy interesante. ¡Eso! Y donde están las palmas, van a ir a más o menos una palma. ¡Ey! 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 ¡Oye! 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 ¿Qué pasa esto? ¡Eso! ¡Oye, ¿qué pasa? ¡Galamos de la mano! ¡Ven, calamos de la mano! ¡Epa, eso! ¡Eso! ¡Ahh! ¡Suscríbete a vener! ¡Vamos a escuchar a la voz del salto, por favor! ¡Ey! ¡Vamos a escuchar a la gente de atrás! ¡No hay algo! ¡Vamos a escuchar! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Ey! ¡Ey! ¡Los botitos, los botitos! ¡Aquí vamos con la cuerda, muy bien! ¡Ahí está! ¡Muy bien! ¡Ahí está! ¡Ay, que está! ¡Qué bonito! ¡Mira lo bonito! ¡Vaya, a ver! ¡Ey! 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Un rinamayo, su amicito! ¡Ya! ¡Un rinamayo, su amicito! ¡Ya! ¡Muy bien! ¡Ey! 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 ¡Feliz, amigos! ¡Ey! 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 ¡Eso! ¡Las palmas, las palmas! ¡Los vamos por acá y a ver! ¡Eres ativo de la casta de arriba! ¡Uno! ¡Tres, dos, dos! En este momento No encuentro ni apenado Que recorra el sábado Queridos amigos Porque la chola que tuve No encuentro ni apenado Por eso quiero que te sirva Un amor para el sábado Todos queridos amigos Por este lugar ¡El señor Gonzalo! ¡El señor Gonzalo! ¡Gracias! 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 ¡Más bien! ¡Dale su premio adelantado! ¿Quieres plata? ¿Es duro? ¿O quieres suave? ¡Es duro! ¡Es duro! ¡Aquí es duro! ¡Gracias! 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 ¿Cómo se llama el señor? ¿Ahora mío su nombre, por favor? Sí, sí, sí. Sí, sí, sí. ¿Cómo? ¿Simino? 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 ¡Simino! ¿Cómo? ¡Simino! 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 A ver, ¡Muensifuertes! ¡Un nombre! ¡Simino! ¿Sabes cómo se llama? ¡Simino! 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 ¡Muensifuertes! ¡Muensifuertes! Señoras y señores, señor teniendo 80 años para ser un niño. Señoras y señores, señor teniendo 80 años para ser un niño. Señoras y señores, señor teniendo 80 años para ser un niño. 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 ¡Vamos! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 en la señora Rosa Garpa, la presidenta del Comité de Damas y en la señora Rosario Tillo más conocido en el campo para los mujeres como la doctora Charito vamos a recibirla y a escucharla con unos buenos aplausos, por favor ahí está buenas tardes a todos ustedes una vez más el Comité de Damas ya se presenté para esta gran actividad con mucho cariño para todos ustedes nuestro amor es, conforme va a ir por el señor yo es trabajar para poder apoyarnos apoyarnos en el Día de la Madre en el Día del Anciano, Navidad y lo hacemos con mucho cariño preparando a nuestros hijos y preparando nuestras familias acá les vamos a dar a ustedes un rico platito pero es con mucho cariño y a iniciativa de nuestra presidenta la señora Rosa Marpar de Díaz queremos darles un abrazo y un beso para todos ustedes es poco lo que ofrecemos pero lo hacemos con mucho cariño gracias de acá para allá la señora Rosa Marpar de Díaz porque la señora Rosa Marpar de Díaz no se puede descargar la señora Rosa Marpar de Díaz que la señora Rosa Marpar de Díaz Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 Gracias.